Es muy amigo de Juan Martín Hernández Y me acaba de pasar su celular para que lo llamemos a Juan Martín Así que gracias, muy amable Lo voy a agachar porque si no, no se ve No, casi se mata el tarado Vas a romperte la cabeza Movelo, movelo Movel eso Rompiste todo Movel la cabeza Caram Hoy expediente de fútbol de Bojan tres y media Ahí está, ahí está Muy bien, bien escuchado Tengo problemas de electricidad No, de motricidad ¿Qué es eso que hay detrás? Contame que no sé Acá Y por este porque si no tampoco lo van a ver El recuadro chiquito soy yo Y el otro muchacho ¿Quién es? Pablo Pablo Pedro ¿Me dice que se parece a mí? Yo creo que está un poco más pelado que yo Igual Es el antes y el después no Mirá, mientras sea el antes y no yo Claro Bueno, un abrazo para Pablo Cuidado, voy a hablar de uso No, no, no No, no, no No, no, no No, que sea el programa No, y además hoy después con esto A todos los que mandan e-mails Les sugiero que quieras en la www.foxportsla.mcn.com